muy bien mi gente estamos aquí en el dorado arkansas como les dije voy a ir transmitiendo en cada uno de los avances que vayamos teniendo con este proyecto fíjense estamos mirando ese es el patio de la casa y yo estoy haciendo otra adaptación más al mismo tiempo que bueno ya saben varias personas que me han abierto las puertas de sus propiedades y lo agradezco en el alma porque una vez este proyecto esté grande van a ser parte de él va a ser parte de la gente que cree pero aquí estamos haciendo porque hay que hacer algo que la gente pueda ver no entienden a gente le gusta ver lo que se va haciendo y esto es un proyecto para la gente para que la gente aprenda nuevas cosas fíjense como les decía aquí estamos preparando este tanque aquí no tengo tapadito porque puso algunas lombrices y empezó el frío pero básicamente este estas son las bandejas donde se este es el sistema donde usted ve este es un tanque hay bici de esos tanques que se usan como desecho de químicos se echan pintura y eso nosotros lo agarramos lo limpiamos lo preparamos de tal manera que lo hacemos adaptable para crecer las plantas crecer los peces este sistema va a funcionar de la siguiente manera aquí ya este está cortado y debajo en la parte de adentro tiene una grava y arriba tiene otra otra grava más fina aquí puse una grama ornamental porque el proyecto como le dije es versátil usted puede crecer lo que usted quiera no hay un límite no hay un límite en el sistema aquaponés no hay un límite porque como estamos suministrando nutrientes y quitando las plantas toman y todo lo que usted pueda sembrar en este tanque yo diría mire unas 1 2 3 4 5 unas 4 líneas de plantas imagínese que usted ponga y tomates yo diría que ahí podemos algunas 15 20 matas de tomates y el sistema lo soporta y es el mismo sistema mire el sistema tiene un sifón míralo aquí el sistema tiene un sifón simplemente va a recibir el agua desde las peceras desde los tanques de los peces y el sifón simplemente ahí no se ve está pero luego yo yo lo voy a ir mostrando paso a paso solamente quiero que vean el sistema este tanque está que va hacia adentro fue que yo vivo y se llenó de agua y subió pero el tanque va hacia adentro la idea es que toda todo el drenaje de las bandejas de cultivadoras así se llama bandejas cultivadoras cuando drena cuando drena cuando el sifón rompe y drena todo el agua viene y va a caer en este nuevo tanque y de este nuevo tanque entonces va a venir y va a bombear el agua me bueno tendrá que pasar por unos filtros pero va a venir fíjense aquí tengo el tanque o sea el proyecto va caminando el proyecto va caminando pasa el frío pasa muchas cosas ahora pero si se fijan aquí vamos en esta área vamos a tener la parte de los peces este es el sistema casero para que no se confundan tuvieron un sistema grande que lo estamos haciendo en otras en otras propiedades de otros amigos unos amigos mexicanos que nos ha abierto las puertas entonces y muchas gracias bien los peces van a estar aquí adentro reciben el agua que va a venir desde este tanque y luego vuelve otra vez para atrás el agua y va a drenar va a drenar sobre la bandeja de cultivadores entonces así es entiendo estas son las bandejas estas son las banderas cultivadoras que van a estar a todo lo largo de este de este de este pedacito del patio un patio bastante grande pero yo lo voy a decir el secreto de este patio está yo por mi parte de una zona muy residencial entonces aquí yo no puedo inventar mucho ya la vecina me tiene así en su mira pero tengo que comenzar en lado porque tengo que mostrarle cómo es esto entonces aquí para disimular porque fíjense una cosa lo voy a explicar usted ve en este corte que queda el tanque entonces 11 mete unas varillas las atraviesa del lado al lado y ahí le pone el plástico arriba y ya tiene un pequeño invernadero entonces por ejemplo si yo tengo una línea de tanques de este lado y vamos a decir que ponemos otra de este lado de este lado ahora ahí se forma se formaría un arco desde esta parte hacia hacia ella y si usted forma un arco y lo hace a todo lo largo de esta área usted va a formar un invernadero como la zona residencial como le digo entonces yo ustedes estos pins estos bien son de 4 por 6 vamos a enterrarlos vamos a hacer usted conoce lo que es un patio español y vamos a hacer una cosa bonita que va a disimular y al mismo tiempo va a embellecer la casa por ejemplo si usted lo mira así a grosso modo y te hace un patio español a todo lo largo y le pone lo cubre con lo cubre con este tipo de material nadie va a ver lo que usted tiene ahí pero se va a ver bien bonito porque un patio español es bien bonito usted lo conoce esas son ideas porque tiene su casa puede desarrollar algo así como le digo estamos en la mejor disposición todo el que quiera hacer este proyecto casero yo estoy en la disposición pero yo quiero abrir quiero abrir el mercado abrirme el mercado y que todo el mundo conozca lo que se está haciendo como se hace y luego participe del negocio porque esto no es para nadie hacerse rico esto para que todo el mundo disfrute señores esto es para que ustedes se den cuenta me gusta ponerle las cosas así en clarito porque luego viene un proyecto grande y dice y de dónde hizo todo eso fue poco a poco poco a poco como se hacen las cosas poco a poco así que cuando no se sorprendan cuando te ven aquí y y dice que hay a mirar aquí hay tomates aquí hay chinola aquí hay como dice el hermano villegas aquí hay verdolaga aquí hay ejotes me gustan esos términos yo no conozco este tipo de vegetales pero los adaptamos entonces seguimos transmitiendo a los señores desde el dorado alcanzas y vuelvo y les repito esto es un sistema combinado aquaponés existen lombricultura y vi producción de biogás a través de desechos orgánicos totalmente orgánico nada se pierde ya la economía está cada día cada día peor y tenemos que buscar manera de sobrevivir entonces yo he encontrado mediante estudio mediante investigaciones mediante conferencias que he asistido he encontrado la manera de combinar estos sistemas porque ellos por sí solo funcionan pero cuando usted lo combina entonces se da cuenta como le mostraba en los vídeos anteriores los felices que estaban las los gusanos las lombrices en el sistema de aquaponés cuando usted ponga en las lombrices aquí adentro de este sistema ya se sienten como en su casa porque discúlpame que estoy hablando un poquito es que está haciendo un frío está haciendo un frío realmente mire pero aquí le estamos batallando estamos batallando y lo vamos a hacer usted ponen las lombrices en este sistema las lombrices se sienten como en su casa y empiezan a producir el humus que es uno de los es básicamente la tierra la tierra negra entiende y esa es la naturaleza simplemente estamos haciendo que estamos controlando dentro de un sistema totalmente no hermético pero si es reciclable o sea que podamos dominar donde donde va el agua donde van los alimentos donde como se produce todo sin perder ni un centavo así que vuelvo les digo sigan estos vídeos que vamos juntos juntos a a crecer en este tipo de negocios y de de tecnologías pues muchas gracias hasta la vista